Música ¿Cómo están señores y señores? Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas Hoy día es viernes 22 de mayo, día especial En este caso, no solamente para Chile, sino también para la región de los ríos Donde se conmemora también, por otro lado, un nuevo aniversario del terremoto de 1960 Donde luego ya vamos a estar hablando de eso, pero que nosotros nos concentramos en esta oportunidad Para debatir en relación a la noticia de la semana en la región Y principalmente en Payaco, debido a su importancia que ha tenido esto durante los últimos meses Para eso, yo tengo en esta mesa de trabajo, en esta mesa de conversación Primero parto por el dueño de casa, don Mario Gómez, director del Departamento de Educación Municipal Don Mario, buenas tardes y bienvenido Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Y vamos a darle también la bienvenida a don Eduardo Gialcuch Quien es de profesión técnico de aurícula, ex gobernador de la provincia del Ranco Y actualmente consejero regional, bienvenido Muchas gracias don Patricio, un gusto estar en su programa y en esta hermosa comuna Muchas gracias también por asistir También le damos la bienvenida a Felipe Mancilla Egresado de Derecho, consejero regional del Partido de Renovación Nacional Consejero Nacional, miembro también de la Comisión Política del Partido antes mencionado Y también columnista de diarios regionales Felipe, bienvenido también Buenos días, gracias por la invitación Pato También contamos con la presencia a esta hora de Matías Sebastián Velázquez Dirigente estudiantil, fundador de la Escuela Ciudadana y Responsable Social en Puerto Montt Estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Los Lagos Matías, bienvenido también a Radio Diferencia ¿Qué tal Patricio? Gracias por la invitación Un saludo muy especial a la gente del campo y la ciudad Que a esta hora de la tarde ya nos está escuchando Así que esperemos que sea un diálogo fructífero Y podamos sacar conclusiones importantes también para nuestra región Se nota su recorrido en la radio, Matías Colega también en todo caso de su medio de comunicación FM FM Mundo Perfecto Y bueno, señoras y señores Ahora llegó el momento de poner atención a este importante debate En relación a la noticia que se supo En torno al Centro de Formación Técnica en la región de Los Ríos Una noticia que a Paillaco le ha afectado mucho Principalmente a sus autoridades Una noticia que mantenía la esperanza De que este importante Centro de Educación Superior Podía estar en esta comuna Debido a varios carácteres técnicos Que tuvo la comuna que presentar A través de su Departamento de Educación Y por supuesto de otros actores Premonderantes dentro de la acción comunal Y un CFT que se peleó durante harto tiempo, don Mario Y que por supuesto A raíz de los aspectos técnicos que presentó Paillaco, la comuna Parece que no fue definitivamente Lo de peso que necesitaba la comisión Bueno, depende de los criterios que utilizó la comisión Que había, no es cierto, para determinar después Su decisión en cuanto al emplazamiento del CFT en la región Y no sé si tendría más o menos peso El emplazamiento geográfico Pero yo creo que si ese era uno de los fundamentos También para nosotros es muy importante El fundamento de la rentabilidad social En cuanto a la población que queda Sin tener acceso cercano A un centro de formación técnica estatal Que iba a ser gratuito Como son las comunas de Paillaco Los lagos Futronos Que principalmente son las que tenían A tener mayor acceso A este centro de formación No es cierto Si queda ubicado en Paillaco No digamos que Bueno, yo creo que de todas maneras Nosotros tenemos que seguir trabajando Nosotros generalmente Nuestra conectividad Y nuestra relación más En el tema de estudios Tiene que ver con Valdivia No, esto no está terminado Y lo que hemos dicho siempre O sea, lo que no te mata Te fortalece Yo creo que significa Que tenemos que ir viendo Nuestra fortaleza Y potenciar de todas maneras Este trabajo En vías a ver De que otra manera También a lo mejor Podemos atraer Otra institución ¿No es cierto? Que a lo mejor Le parezca interesante esto Porque yo creo que Hay que verlo Desde ese punto de vista ¿Cuál es el La masa crítica Que tenemos ¿No es cierto? Para el estudiante Y de población Que puede acceder A la educación superior En la medida En la medida Que nosotros tengamos Un centro de formación técnica Aquí en Paiaco Recordemos que Esta es una De las 100 medidas Que dio a conocer La presidenta Michelle Bachelet Consejero Dentro del presupuesto Su propuesta de gobierno Sí, yo creo que Primero que nada Valorar Que varias comunas De la región La Unión Paiaco Panguipulli Los Lagos Quisieron tener Este centro de formación técnica Estatal Yo creo que eso Es importante Porque habla De que hay interés Por parte de los municipios Y de las autoridades De poder entregarle A sus comunes Y a las comunas vecinas Un centro de estudio Que es muy importante Hoy día La parte técnica Creo que Se ha dejado de lado Desde muchos años Y que podamos tener Centro de formación técnica Es valorable Y es importante Y es necesario Para la región Y para el país ¿A qué se refiere Con que la parte técnica Se ha dejado de lado? En que uno ve Que las universidades Solo crean profesionales Y no tenemos Hoy día Un área técnica En que las empresas Que lo requieren Puedan buscarlo Al interior De estas universidades La gran mayoría Sacan solo profesionales Y no hay educación O formación técnica O es muy poca Muy escasa Y por eso creo que Esta es una buena idea Y te reitero Me parece interesante Que varias comunas Cuatro comunas De la región Hayan querido tener Este centro De formación técnica Por otro lado Yo quiero valorar Que en el caso Paiaco Haya tenido el apoyo De una comuna vecina Como fue La comuna de Futrono Eso creo que le da Fuerza A la idea De Paiaco Pero un poco Para aclararle También a la ciudadanía Especialmente A los vecinos De Paiaco Esta fue una decisión Que tomó Se le pidió Un estudio técnico A la Universidad Austral Que en el centro De formación Más grande Que tenemos En la región En el sur de Chile Un ente serio Y responsable Quien dio un veredicto Yo quisiera Que se investigue Digamos En el sentido De cual fue el veredicto Que dio Esa unidad técnica Porque es público Y después Decirle que Esta unidad técnica Que hizo este estudio Lo entregó A una comisión Y esa comisión Finalmente fue la que Tomó la decisión Es una comisión Que está conformada Por el señor intendente La Ceremia de Economía La Ceremia de Trabajo Y por supuesto La Ceremia de Educación Más Un integrante De ECO de Probal Entiendo Y un integrante De la cuenca En la Borranco Para tener también La mirada Del mundo Tanto político Y también Del mundo empresarial A quienes van a servir Estos Estos técnicos Que van a salir De este centro Y además Quien van a solicitar Porque aún no está claro Cuáles van a ser Las carreras Que se van a dar En este centro De formación técnica Entonces Ahí también hay que ver Qué discusión Porque eso también es público Se dio al interior De esta comisión Para que finalmente Tome la decisión De asentar Este centro de formación En la UNED Precisamente Don Mario Sí, con respecto Al estudio técnico Que nosotros Tampoco lo conocemos Palleco También presentó Un estudio técnico ¿No es cierto? De un académico De la Universidad De Concepción Que está trabajando Acá en la zona Y que tampoco Tenemos respuesta En cuanto a Por qué no fue Considerado Qué fue considerado En qué porcentaje Fue considerado Yo creo que de todas maneras Aquí vale bien Un análisis público Después de esta comisión Que consideró No es cierto Qué criterio Y qué ponderación Le dio esos criterios Para poder Tomar la decisión En ese sentido Patricio Perdona Lo que yo creo Que tiene que ver Muy claro Es que esta Por los antecedentes Que tenemos Fue una decisión Técnica No fue una decisión Política Política Vamos a entrar En ese tema Es importante Que como dice Don Mario Se aclare Para que la ciudadanía Quede tranquila Si fue realmente técnica O quede muy intranquila Si fue finalmente Una decisión Política Yo creo que es la encargada De liderar Que se entreguen Los antecedentes Tanto de la comisión Como de esta De los integrantes De la mesa Política Exactamente Y precisamente Felipe Matías Los argumentos técnicos Expectos ante la mesa Técnico público Privada La cual tomó La decisión Sobre la instalación Del CFT De la región Estuvieron marcados Por lo siguiente Resaltar que la unión Es la segunda comuna Con mayor población En la región Ya Punto uno Es la segunda comuna Con mayor población En la región Ya Lo que va de la mano Con una alta concentración De matrícula Esa es otra carta Que tenían ellos Además cuenta Con una alta cantidad De alumnos titulados De la enseñanza Técnico profesional En este sentido Otro de los argumentos Que favorecieron A la capital provincial Del ranco Es que presenta Los mayores índices De vulnerabilidad Socioeconómica En educación básica Y media En comparación Con Valdivia Además cuenta Con una privilegiada Conectividad vial Y frecuencia De transporte público Intercomunal Desde y hacia la unión Lo que se complementa Con las obras viales Que se han ejecutado En el último tiempo Matías Sí, efectivamente Lo primero que Me gustaría destacar Es que Es vergonzoso Que no contemos Con el informe técnico Y en ese sentido Hago un llamado A las autoridades Para poder transparentar Esta información Que finalmente Termina Por hacernos Pelear a todos En este caso A la unión A Payaco Y asumiendo Que hubieron Situaciones Que guardan relación Con lo político Y no con lo técnico Estuvimos toda la semana Pidiendo el informe técnico Y dijeron Todavía no Todavía no Todavía no Claro Eso es sumamente relevante Contar con el informe técnico Y transparentarlo Ahora bien Escuchaba al director Del departamento De educación municipal Me parece sumamente relevante Destacar el compromiso Que tuvo la comuna De Payaco De poder movilizar A la gente De poder hacer Un trabajo integrador Con la comuna De Futrono Y aquí probablemente Yo discrepo Siendo de la unión Con algunas cosas Que se hablan Desde el punto de vista Técnico En materia de conectividad Futrono no tiene Una conexión directa Con la capital De la provincia Arranco Es una materia Que está al debe Es importante Y poder Trabajar con el sector Privado El sector público Para poder facilitar El transporte Directo con Futrono ¿No concuerdas Con lo que sale Parte de la unión? ¿La conectividad vial? Algunos antecedentes Por ejemplo Luis Perotti Que es jefe Del departamento De educación municipal Dice que En la entrega De información La unión cuenta Con conectividad vial Y frecuencia De transporte público Intercomunal Desde y hacia la unión Pero ahí hay que recordar Que Futrono Hace el paso Por la comuna De Payaco Y no directamente Con la capital De la provincia Arranco Por tanto No tiene una conectividad Directa Y ahí hay mucha Discrepancia Y podemos discutir Porque hay muchos antecedentes También que destacar Ahora Lo relevante de esto E insisto Hay que reconocer El trabajo De la primera autoridad Comunal De Payaco También el trabajo Muy acentuado Que hizo la primera Autoridad De la comuna De la unión Pero de una manera Mucho más acentuada El trabajo Que hicieron los ciudadanos De poder organizarse De poder juntar firmas De poder coordinarse Con las distintas mesas En la unión Desde la CUT Hasta el partido Comunista Y sectores empresariales Estuvieron presentes Trabajando Con las autoridades De la comuna Y eso es absolutamente Rescatable Entonces en ese sentido Aquí nadie pierde Aquí se ganó Participación Aquí se ganó Credibilidad Aquí se ganó Trabajo conjunto Payaco Ganó reconocimiento De la región De ser una localidad Que efectivamente Cuenta con ciertos Elementos De conectividad Que son sumamente Relevantes Y que la unión En este caso No cuenta Felipe Tu punto de vista En relación A lo antes Expuesto Mira aquí Como bien se señala Hay que hacer una diferencia Entre lo que es Lo técnico Y lo que es Lo político Desde el punto de vista Técnico Hay un informe De la Universidad Austral Que como bien Decide Eduardo Es una de las principales Casas de estudio No solo dentro del sur Sino que a nivel nacional Y por tanto Nosotros mal Podríamos criticar Una decisión Desde el punto de vista Técnico Porque son profesionales Que se dedicaron A ver diversas aristas Ahora lo que Tiene que ver Con lo político A mi me llama La atención Que siempre se habló En el caso Del gobernador Por ejemplo Anoté una cita De él Estamos muy contentos Con esta noticia Tan positiva Para la unión En particular Para la provincia En general Y por qué no Para la región En su totalidad Entonces aquí Queda la impresión De que es casi Un centro de formación Técnica De la provincia Del ranco Más que un centro De formación técnica Regional Porque Si bien es cierto La provincia del ranco Estaba muy votada En lo educacional No tenía un CFD No tenía universidades Era una necesidad Pero da la impresión De que esto Traspasa El hecho De que sea algo Regional Porque como bien Dice Matías No solo futrono Y de problemas De conectividad Hay que pensar La gente de Banguipulli Que tiene que llegar Hasta Valdivia Y de Valdivia Trasladarse hasta la unión Entonces Aquí Cuando se habla De que quieren Acceso De oportunidades Quieren Una igualdad En la educación Choca Con lo práctico Porque A lo mejor Van a haber Muchas más personas Beneficiadas En la unión Porque es una comuna Grande Río Bueno También que está Pero en cuanto A la cantidad De comunes Que se podían ver Beneficiadas Yo creo que la unión No era la mejor plaza Para efectuar Este centro De formación técnica Y si podría haber sido Una que estuviera Más al centro Y que efectivamente En cuanto a la conectividad Fuera más fluida Por ejemplo En el caso De Payaco En el caso Mismo De Los Lagos Donde Inclusive Las mismas Alcaldes De Los Lagos Hicieron como Una especie De pacto Diciendo que era La mejor Ubicación Y que Después se sumó Panguipulli Que era una De las comunas Más alejadas Y yo creo que El tema Tal vez se trató mal Porque siempre Queda la impresión De que esto Es como un centro De formación técnica Provincial Más que regional Y que Se tomaron Tal vez No conocemos El informe Pero da la impresión De que aquí Hubo criterios políticos Porque como No hay claridad Se presta Para las interpretaciones Que ha hecho La alcaldesa Aquí De Payaco Y que inclusive Ataca al intendente Que es de su sector Político Al diputado Y al senador De su sector Político Entonces Aquí no hay Transparencia Y se presta Para las interpretaciones De que si La alcaldesa De su mismo sector Lo está criticando Algo puede haber De fondo Lo vamos a conocer Después cuando se Conozca el informe Pero Queda ese manto De dudas De que algo Podría haber pasado Entre medio Ahora Patricio Me gustaría sumar Algunos antecedentes Y yo buscando Sobre algunos Antecedentes Que probablemente Me imagino Y deberían estar Ahí presentes Por ejemplo En términos De cifras De población Todo el haste De población El informe Creo que también Lo aborda Y los distintos Directores del DAME Así lo mostraron Por ejemplo La comuna de Payaco Tiene una estimación Aquí yo solamente Estoy señalando El número De personas De los 15 A los 29 años Te digo al tiro Tiene una población Estimada Vamos a hablar Con cifras estimadas Del 2012 De 4.494 Jóvenes De 15 A los 29 años Tiene la comuna De Payaco Tiene una información Que lo elabora El Instituto Nacional De Estadística En conjunto Con los reportes Comunales Que tiene La biblioteca Del Congreso Nacional Usted puede ingresar Ahí y puede solicitar Una serie de datos Tanto demográfico De población De escasez Hídrica De problemas De pobreza De todo La comuna De la Unión Verso lo que tiene La comuna de Payaco Y aquí hay un tema Sumamente técnico Y relevante Para la comuna De la Unión En población Desde los 15 A los 29 años Tiene una población Estimada De 9.147 jóvenes Por tanto Un elemento Sumamente fuerte Que favorece A la comuna De la Unión De un total De población De 38.544 Y Río Bueno En este caso Tiene una población De 6.447 jóvenes Estimados para el 2012 Entre 15 a 29 años Con una población Total de 31.972 Por tanto Entre las dos comunas Ya suman 62.000 habitantes Y jóvenes Prácticamente 15.000 habitantes Los jóvenes Que pueden estudiar En ese tema Claro Los jóvenes Que pueden estudiar Ahora El elemento técnico Que entrega El Departamento De Educación Municipal De la Unión Es que Tiene una matrícula Estable O sea De alumnos Desde primero A cuarto Año Medio De 3.000 Matriculados ¿Ya? Por tanto Hay una cantidad De población Considerable Y que también Se suma Con un argumento Técnico Para poder Beneficiar En este caso A la Unión Ahora Recordemos Director Cierto Que aquí No solamente Payaco Está solo En esta decisión Está Futrono Y Los Lagos Si hacemos La mirada Solamente Individualista Que no Creo que sea La mirada Que deberíamos Tener Para avanzar Es al futuro Nosotros Debemos tener Mirada De asociatividad Si miramos La Unión Claro La Unión Si tiene más Población Que Payaco Eso no lo vamos A poner aquí En discusión Va a tener también Si tiene más Población Tiene más estudiantes Entonces Pero veamos No es cierto La asociatividad Que va a aglutinar Y va a tener Más población Alrededor No de una familia Tanto No de la familia De la Unión Si no Si queremos Hablar Como Lo decían acá No es cierto Tiene que ser regional No tiene que ser provincial Es más Esto lo digo Entre comillas Yo creo que A la décima región Con esto Le instalamos Dos centros De formación técnica Porque Va a haber gente De la décima región Que está en San Pablo Que está en Osorno Que va a poder venir A La Unión Entonces Estamos favoreciendo Más a lo mejor A la región De Los Lagos Que va a tener El de Castro No es cierto O Ancud Más este En cambio Valdivia Si La región De Los Ríos La Unión Y Río Bueno Pero ¿Qué pasa entonces Para el resto De las comunas Que estamos más Hacia el sector central Seguimos quedando Sin nada En cuanto A lo que Discrepo Con respecto A las cifras De vulnerabilidad Que nosotros tenemos Nosotros En nuestras escuelas La mayoría Está sobre un 80% Nuestro liceo Está también En un 90% De vulnerabilidad ¿Por qué? Porque nosotros No tenemos industrias No tenemos ¿Ya? Entonces Difícilmente La Unión Va a tener Una población Más vulnerable Que la de Valleaco Así Sin tirar cifras A la mesa ¿Ya? Entonces Importante Importante punto Exacto Entonces Por eso yo veo Que un informe técnico Que se ha avalado Bajo eso Dejó esos parámetros Carece de toda Confiabilidad ¿Ya? Hablan de Que tiene mayor Conectividad vial La Unión Que va a llaco Eso es imposible ¿Ya? Uno va a la Unión Y a las 8 de la tarde No tiene Cómo salir De la Unión ¿Ya? Entonces Que después Van a verse Obligados A tener que Ahora Ver cómo van a Hacer Tener Tener Los medios Para sacar La gente De la Unión Después de las 8 de la tarde Bueno Eso no es un problema De este De este momento Pero Yo también Objeto El tema De que la Unión Tenga mejor Conectividad vial Que Paiyaco Eso es imposible Nosotros aquí en Paiyaco Tenemos Cada 10 minutos Buses hacia Valdivia O hacia Osorno ¿Ya? Hacia las comunas Que están Alrededor nuestro Entonces También es un dato Que no me da Ninguna confiabilidad Que si tienen Más empresas Si nosotros Paiyaco ¿Qué tenemos? No tenemos Ninguna empresa Pero Si asociados Con Cotron En la Unión Hay una pequeña Y mediana empresa Están también Aquí en la zona Los mayores Productores Lecheros Entonces Si queremos Tirar a la mesa Cosas de ese tipo Bien O sea A lo mejor Hasta le podemos También Hacer El peso A la Unión En ese sentido Incluso Los mayores Productores Lecheros De la columna Están acá En Paiyaco Consejero Si no Yo creo que Efectivamente Cada uno Puede tener Una opinión Muy personal Y particular Y eso Es súper válido Y sobre todo Cuando En el caso De don Mario Representa La comuna De Paiyaco Solo decirle A la gente Que Este estudio Que hizo La Universidad Austral Hasta donde Yo conozco Manejó Cuatro Ítems Por así decirlo De investigación Que era Conectividad Que no me cae Dudo Que solamente Paiyaco Era uno De los más Fuertes Que tenía Pero además Tenía que ver Con empresas En la zona Tenía que ver Con la población Tenía que ver Con lo que Habla Matías Recién De la cantidad De matrícula Y egresado Y cada una De esas áreas Se iba dividiendo Y al final Se midieron Alrededor de Veinticinco Parámetros Para llegar A una conclusión Y por lo tanto Yo creo que Es de vital importancia Transparentar Ese informe Conocerlo Y justamente Y que todos Nosotros Podamos hablar Porque una cosa Va a ser el informe Que nos va A dejar en claro Cuál es la visión Que tiene el ente técnico Y después Veremos Cuál fue La decisión Del ente Político Si quieres Así llamarlo Que es Esta comisión Del intendente Suseremi Más Algunas personas Del ente Privado Para poder comparar Cuál fue la decisión De la universidad austral Con el ente político Y ahí Veremos Si realmente Hay una Una Estos dos Miradas Son iguales O hay una diferencia Y ahí Podemos Evaluar Si hubo Algún manto Político O no Consejero Usted fue Gobernador De la provincia Del Arranco Hace tiempo Atrás El gobernador Si me lo recuerdan Su nombre A don Sergio Gallardo Emitió unas declaraciones Que para muchas personas Incluso para la comisión Técnica Fueron un poco Desafortunada En relación A que el CFT Tenía que estar en la unión Por un tema De justicia social Bueno yo creo que fueron Declaraciones desafortunadas También Uno cuando es gobernador Es Por supuesto Cuál es la función Del gobernador Es representar Al presidente De la república O presidenta En este caso En el territorio En este caso En la provincia De Arranco Pero por sobre todo Es representar Al presidente O presidenta Por lo tanto Uno tiene que Muchas veces Guardarse Sus opiniones Personales Porque uno Representa A una cosa mayor A una entidad mayor Que en este caso La presidenta De la república Independiente Que uno esté Enfocado En una provincia No deja De representar A la presidenta Y por lo tanto Creo que fueron Desafortunadas Sus declaraciones Marcando su preferencia Él Debió haber Potenciado Creo yo La idea De que Se venía Un CFT Para la región Y que sea Donde quedara Este Anclado Es un beneficio Para la región Y para los jóvenes De nuestra región Creo que Ese es el discurso Que corresponde A la autoridad Independiente Del lugar donde trabaje Claro Independiente Importante Porque por lo tanto Muchas veces Le va a tocar Al gobernador Del ranco Ser intendente Le va a tocar Subrocar al intendente Por lo tanto Él Tiene que Tiene que cuidarse De No poder marcarse Políticamente O con una Posición personal Cuando muchas veces Le va a tocar Tomar decisiones Regionales A lo mejor Estaba pensando Que todavía Era el director Del DAEM De la Unión Justamente Ese era el punto Donde Siendo don Sergio Una persona Bien Aplomada Siendo Que él Ha demostrado Tener una Buena gestión Es un caballero Pero creo que aquí Fueron sus declaraciones Desafortunadas Fueron Fuera de contexto Totalmente Matías Ahora Patricio Yo creo que Ahí hay una discusión De fondo Y preocupante Porque yo leer Las declaraciones De la alcaldesa Ramona Reyes Me llama mucho la atención Cuando se dice Que el diputado Jaramillo Tiene mucha responsabilidad Aquí Y se le adjudica Una responsabilidad Política Al diputado Respecto A El dictamen De la mesa Público Y lo complejo De esto Es que si Efectivamente El diputado Tiene que ver Se legítima La autonomía De los dirigentes Los líderes Del sector Lo que Es muy Pero muy Preocupante Esto respecto A las declaraciones De la alcaldesa A mí me parece Súper bien Que los alcaldes Cumplan una labor Política De ir a pelear Su proyecto De justificar Aquellos elementos Técnicos Que favorecen A sus comunas Y en ese sentido Reitero Lo que Partí diciendo Que es sumamente Relevante El que Podamos contar Con los documentos Que se transparente La información Porque finalmente Se caen En este tipo De situaciones Complejas Ahora Respecto a las funciones Que decía El ex gobernador Actual consejero regional Ahí también Hay un tema De fondo O sea ¿Cuál es la función Realmente Que cumple un parlamentario De la zona? Es defender Aquellos elementos Que guardan relación Con una comuna En particular O finalmente Legislar Desde el congreso Nacional ¿Ya? Y ahí también Se cae en un error Y ahí yo quiero Felicitar a la presidenta Michelle Bachelet De poder restaurar La educación cívica En Chile Porque finalmente Nos encontramos Con ciudadanos Que creemos Que el diputado Tiene otra función Que no le corresponde Y finalmente Creemos que esa es La función específica Del diputado Y el diputado No tiene la función De estar ayudando A la junta de vecinos De estar entregando Cajas de mercadería Es que se yo No lo estoy diciendo En el caso específico Pero esto pasa A nivel nacional El diputado Tiene una función Relevante En el congreso nacional De legislar Leyes Fiscalizar la labor Del presidente De la república Entonces caemos En el error finalmente De estas situaciones Que son políticas Pero desde el punto De vista local Son los alcaldes Los concejales Y los ciudadanos Los que tienen que encargarse De desarrollar Ese tipo de gestiones políticas No los parlamentarios No los gobernadores Ellos tienen funciones específicas Que están Subamente normadas Por la ley Felipe Y sobre el primer punto Que habla Matías De la supuesta influencia Del diputado Jaramillo En el caso de ser cierto También es súper preocupante Porque Tendría relación Con la poca influencia O falta de credibilidad Que se le estaría dando El informe del austral Porque no nos olvidemos Que aquí Cuando estamos hablando De que fue una decisión política De que el diputado El senador El intendente Tenían ya Digamos La decisión tomada de antes Se le está quitando El prestigio Un informe De la institución Más importante Que tenemos en la región Entonces aquí Aquí también hay que ser Súper fluente A la hora De realizar las críticas Yo entiendo que Uno como Local Digamos De Bayaco O de Los Lagos Siempre va a querer Que cualquier proyecto Quede en su comuna Pero también hay que tener ojo Porque este tipo de crítica No solo Tal vez afecta La imagen De alguna figura política Sino que está afectando La imagen De una institución Súper seria Que es la Universidad Austral Que no creo que se preste Para algún tipo De juego político Porque ellos Más que pertenecer A la parte política Valga la redundancia Son una casa de estudio Que tienen un prestigio Y una tradición de años Y yo A mí me parece Súper raro Que se vaya a prestar Para realizar un informe Casi conveniente Para alguna comuna En desmedro de otra Entonces aquí también Hay que tener ojo En el discurso Que se está dando Y las críticas Digamos Que son Totalmente Legítimas Que se hagan Pero también Tener un grado De objetividad Porque muchas veces Uno Cuando pierde algo Empieza a criticar Digamos De picado Pero eso Nos tiene que nublar Y el dañar Las instituciones Que tenemos Dentro de la región Por supuesto Sí Importante punto Don Mario Bueno Yo puse en duda Dos De los criterios Que ahí salen ¿No es cierto? En cuanto a la vulnerabilidad Social de nuestra población Y la conectividad Entonces ya Si eso está dentro del estudio Yo ya veo que el estudio No está a la medida Que debía estar Y por eso nosotros Tenemos la percepción Como vallaquino De que este fue un traje A la medida ¿Y cuándo lo sacó La austral? Después que nosotros Entregamos un informe técnico De este académico De la Universidad de Concepción Cuando vieron que nosotros Hicimos un estudio Mucho más serio Científico De nuestra propuesta Después de eso Salieron con el informe De la austral Entonces para nosotros La percepción está De que es un informe Hecho más o menos A medida Después que también La comisión Fijó criterios Para tomar decisiones Porque en principio Se nos pidió Una postulación abierta Sin ningún criterio Un parámetro Sobre los cuales nosotros Entregar información ¿No es cierto? Y datos específicos Que respalden eso Así que Para nosotros Como les digo Que estuvimos trabajando Directamente Y quienes hablen eso Nos parecen Esas dudas Muy serias Y bueno Nosotros también Seguimos La alcaldesa Lo deja claro En su declaración Nosotros Sigue teniendo El componente político Tengo un peso Bastante importante Aquí Y a la cual Nosotros justamente Estamos también Dejando arriba La mesa Que tiene que De alguna manera Si bien Tienen Como tú Dices Una función Otra función Los diputados ¿No es cierto? Los senadores Los gobernadores Los intendentes Pero O sea No están tan separadas Las cosas De todas maneras Tienen directa relación ¿No es cierto? Con la gente Con los sectores Con los que representan Y necesitamos Que nuestros Representantes políticos Y no solamente En este caso Los de La nueva mayoría Sino también Nos hubiese gustado Tener Declaraciones De los otros Estos políticos Del diputado Fuenza Liga De la Senadora Ahora Ahora la alianza Los parlamentarios De la alianza Dijeron Esto es Extraoficial Pero Por ahí Escuché Que dijeron Aquí las cosas Son los parlamentarios De la nueva mayoría De lo que tienen que ver Y nosotros Nos le damos la mano Bueno Yo creo que Hay que ser Responsable Cuando uno Dice Habla la cosa Digamos Y efectivamente No hemos escuchado A los parlamentarios De la alianza Y eso es lo que Tenemos que Validar Los comentarios De pasillo Yo creo que No corresponde Ahora ¿Qué hubiese pasado Si el CFT Lo eligen En Panguipulli? Bueno Yo reitero La primera postura Yo creo que Efectivamente Aquí Estamos hablando Sobre supuestos Yo creo que Hay que Exigir Que se nos entregue La postura De la universidad Austral Y la postura De la comisión Para ver Con claridad Cuáles fueron Los argumentos Por qué Se tomó La decisión De la unión Y punto Pero el resto Es hablar Sobre Sobre cosas Que no conocemos En la realidad Solo para Tranquilidad De Mario Yo vivo en Río Bueno Y a mí Cuando me dicen Que Río Bueno Es una de las comunas Más pobres De la región Me cuesta Entenderlo Porque yo veo Que Río Bueno Tiene Tiene un comercio Que no es menor Tiene un mundo Agrícola Que es muy grande Tiene un mundo Frutícola Que es muy grande Por lo tanto Me cuesta entender Que Río Bueno Siga apareciendo Entre las comunas Más pobres De la región ¿Ya? Y uno podrá decir Bueno Pero por qué No lo sé Hay algo Que las encuestas Hacen que sea así Y por lo tanto A lo mejor Si hubiesen puesto A Río Bueno Hubiese salido Con más vulnerabilidad Que Paiyaco Entonces Yo creo que hay que Ver los estudios Que se hicieron Con tranquilidad Y analizarlos Ponderarlos Con lo que hizo Paiyaco Con la Universidad Del Bio Bio De Concepción Y analizar los datos Pero Con las cosas concretas Esa es la manera Seria y responsable ¿Qué le podríamos decir A todas esas personas Que nos están escuchando No solamente en Paiyaco Porque Radio Diferencia Llega prácticamente A toda la región De Los Ríos Incluso en Los Lagos A esas personas Que nos están escuchando Allá en Amatida Mira yo creo que E insisto De que La falta de transparencia En este tipo de decisiones Finalmente Van de medro De los ciudadanos Que estaban movilizados Los ciudadanos Que hicieron el esfuerzo De poder contar firma De poder reunirse En el caso de Paiyaco De poder hacer las gestiones Con la comuna de Futrono Con la comuna de Panguipú Y en el caso de la Unión De poder albergar Una mesa Relevante Con todos los sectores Políticos De juntar tanto El Partido Comunista Con la UDI Con Renovación Nacional Con el oficialismo Que en este caso Está encabezado Por la Primera Autoridad Comunal Por tanto Estas decisiones Poco transparentes Nos llevan a estar discutiendo Situaciones en falso Donde no contamos Con los elementos técnicos Donde no contamos Con la herramienta Y finalmente De las instituciones A mí me llama mucho La atención Cuando priorizamos El tema De los centros De formación técnico Lo dije En una entrevista En su oportunidad Me parece muy preocupante Que los liceos técnicos En la región Y el país Tengan una concepción Muy falsa De lo que realmente Significa A mí me pareció Llamativo Por ejemplo Las declaraciones De la Ceremia de Educación Cuando dice Vamos a crear Un centro de formación técnica Que entregue calidad En cuanto a la educación Formar capital Humano de calidad Es decir Los estudiantes técnicos Que salen del liceo De nuestra región No son Capital humano de calidad Y finalmente Nos encontramos Que claro Se legitima La educación técnica En los colegios municipales En desmedro De un centro De formación técnica Ahí hay una situación De fondo Que también es muy preocupante No es posible Que estudiantes Que desarrollan Un plan curricular Diferente Al que uno desarrolla En los humanistas Científicos Salga ganando Una miseria de sueldo Eso lo señalé En una entrevista También Es muy preocupante Y ahí hay que hacer Los esfuerzos Los municipios Tienen que gestionar En la unión En el liceo industrial Ha hecho todos los esfuerzos Por ejemplo Para que los estudiantes Estén en Nueva Zelanda Haciendo sus prácticas Entonces nos encontramos Con esas situaciones Un problema de fondo Que nos afecta Todo Y que no guarda Solamente relación Con el centro De formación técnica Así que hay que mejorar Una serie de estructuras Una serie de instituciones Una serie de cosas Que no están funcionando En la región Ahora esto podría ayudar Para la competitividad De los liceos De mando medio En relación al CFT Sin duda Primero Al estar en la unión Ya estamos Más o menos De acuerdo En que Va a haber que mejorar El tema de conectividad Casi en Desmedro Va a haber que mejorar Va a haber que mejorar Que al final Yo estudiar en Temuco Yo estudiar en Puerto Montt Yo estudiar en Santiago Hay oportunidades laborales En Payaco Hay oportunidades laborales En la unión Lamentablemente Con el dolor De nuestras almas Muchos estudiantes Que estamos desarrollando De nuestras funciones En otras regiones Nos quedamos en esas regiones Porque vemos Que nuestra región De los ríos No está en las oportunidades Entonces es un tema De fondo Es un tema Un tema preocupante No es posible Que estudiantes de Payaco Por ejemplo Vayan a estudiar En Puerto Montt Vayan a estudiar En Osorno Y se queden allá En Desmedro Del aporte Y el inmenso aporte Que ellos podrían hacer En nuestra región Y finalmente Nos encontramos Con que efectivamente No tenemos Personas calificadas Para por ejemplo Colocar los encargos De representación popular Vemos que los senadores Los diputados Cada día Vienen de afuera Y nos encontramos Que los partidos No tienen formación interna Yo le pregunto Hay dos personas Que son militantes ¿Cuántos jóvenes Por ejemplo Se están ya Alistando para ser Diputados Concejales Al interior de sus partidos ¿Cuántos militantes Jóvenes Están interesados realmente? Consejeros Entonces nos vemos Ahí con un fondo Que es preocupante Y que nos abarca Todo Instituciones Partidos Municipalidades Nosotros tenemos Un proceso de formación Que no es El ideal A lo mejor En el sentido De cantidad Pero si Estamos trabajando Con los jóvenes De larga data Con todo este problema Que hubo De desconfianza En la política Ahí salió Una Una estadística Hace pocos días Atrás De la cantidad De personas Que habían renunciado A los distintos Partidos políticos Nosotros somos El partido Que es el segundo Que más personas Han renunciado A alrededor de 700 Y el primero El primero Es otro partido Pero sin embargo Somos el partido Al cual más gente Ha ingresado Recordemos que su partido Es el de la UDI Exactamente Somos el partido Al cual más gente Ha ingresado Justamente en este periodo Fuimos uno de los Que más se fue Pero además El partido Que más ingresó gente Por lo tanto También habla De que se está Haciendo un trabajo Con la juventud Pero concuerdo Con Matías De que en general No hay una buena Renovación En la política Porque ese es El problema de fondo Que finalmente Nos enfrentamos A que el día de la elección Tenemos las mismas personas Que quiere participar Cuesta traer gente joven Que quiera asumir La responsabilidad De ir a una elección popular En el sistema actual Que se está modificando Si hay una persona Que tiene interés Que tiene Voluntad Que tiene capacidades Para ser candidato Pero le falta La parte económica Cuesta Que sea candidato Porque la parte económica Primaba por sobre Otras cosas Y hoy día Si Dios quiere Se saca una buena ley De financiamiento A la política En que el Estado También asegure De cierta manera Un cierto equilibrio Para participar Ojalá que eso También llame A que la gente Pueda participar La gente joven Un punto Antes de terminar Porque ya nos vamos A otro tema Pero sobre La pregunta Matías Lo que decía Eduardo Lo que pasa Es que también Los partidos políticos Sobre lo que estamos Conversando De los centros De formación técnica A la hora De tener juventud Es súper complicado Porque las personas Cuando salen De cuarto medio Se van de las comunas De la Unión De Río Bueno De Payaco Y no necesariamente Se van a Valdía Muchos Como decía Matías Se van a Temunco Otros se van a Osorno Entonces General liderazgo En las comunas Chicas Para partidos políticos Para que ingresen Después a alguna Campaña De concejal De alcalde Lo que sea Es súper complicado Porque la gente Se va No hay gente Y la poca Que va quedando Para tranquilidad Matías Nosotros estamos También haciendo Un trabajo De formación Y hoy día Inclusive tenemos Cinco posibles Candidatos concejales En la región De Los Ríos Que son Participantes Y militantes De la juventud Así que Vamos bien encaminados Como partidos Pero Te insisto Es complicado Crear juventud Sobre todo En la provincia Del Ranco Porque la gente A los 18 años Se va a otras comunas A estudiar Entonces no hay jóvenes Que quieran participar Por supuesto Ya Vamos a ir cerrando Entonces el tema En CFT Porque vamos a ir A una pausa Y vamos a pasar Levemente Al tema De la famosa Cuenta pública Del 21 de mayo Director Don Mario Gómez Conclusiones De en torno Al Centro De Formación Técnica De Los Ríos Bueno Nosotros seguimos Manifestando Públicamente Nuestra discrepancia Y como aquí Ya se ha dicho En esta mesa Tener información Sobre El informe De Inigo Y los elementos Que eligió después La mesa Público-Privada Para tomar esta decisión Van a ser aclaratorios Pero mientras tanto Nuestras dudas Siguen Planteadas De la misma manera Decir Igual que Un tema Matías Matías ¿No es cierto? Nuestro centro De formación De técnicos En este caso El Liceo De Bayaco Yo hablo Por lo que conozco No están De mejorado En cuanto a la calidad Y la competencia Con que salen Nuestros estudiantes De hecho Aquí nosotros Tenemos la Carrera de Electricidad Y SAESA Y SOCOEPA Que son las empresas Que distribuyen Electricidad En la región Tienen convenios Tienen convenios Con el Liceo Justamente Porque Han encontrado Que la formación De nuestros estudiantes Es buena Y ellos Lo que quieren asegurarse Justamente Es capital humano Bien preparado Porque eso Les significa Inmediatamente No tener que estar Haciendo capacitaciones Ellos en forma Privada Después Porque ya la tienen Y le entregan Los aportes Al Liceo Para que Esa capacitación Esa formación Sea la adecuada De acuerdo A los requerimientos Que ellos tienen Yo espero que también Los otros liceos En esas condiciones Yo creo que también Están trabajando En lo mismo Y que no quede La duda ahí De que Nuestros estudiantes Salidos de enseñanza media Salen a media A formar Y que después Tengan dificultades En contra del trabajo No pasa con Nosotros En este sentido Con el Liceo Rudo Fumando Felipe Un segundo Sin querer Meter el dedo Leería a don Mario Decirle a la gente Mayaco Que el centro De formación técnico Que se ha construido En la Unión Viene con una inversión De 6 mil millones de pesos Por lo tanto Vamos a tener Una infraestructura De primer nivel De primera calidad Que va a apoyarse A toda la formación De jóvenes Y que va a entusiasmar A que los jóvenes De la región Vayan a estudiar A este nuevo lugar Así que La invitación es esa Para que La gente Piense también En el futuro En que nuestro centro Va a ser un centro De primer nivel Con la tecnología De primer nivel Y una vez Que tengamos Ese famoso informe Nos vamos a concentrar Nuevamente En esta mesa de trabajo Aquí en Radio Diferencia Nosotros vamos a ir A una pausa Y ya vamos a volver Con el tema De la cuenta pública Del 21 de mayo Que se viene Muy bueno por acá Así que vamos A una pausa Y ya regresamos A una pausa Y ya regresamos A una pausa A una pausa Gracias por ver el video.